No me preguntes más por mí Si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te vi Sea lo que voy Yo me propongo ser de ti Una víctima casi perfecta Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy El amor tal vez Es un marco amor Y así como ves Estoy viva Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Despacio, despacio Comienzas Nos deseábamos despientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el resentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te ves que las mujeres somos las de la intuición Así estoy dispuesto a todo amor Yo te propongo un desliz Un error, un error convertido en un error Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy, un volcán hoy Un volcán hoy en el amor tal vez Te siento, te siento, te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el resentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te ves que las mujeres somos las de la intuición Así estoy dispuesto a todo amor Creo que empiezo a entender Despacio, despacio Comienzas Nos deseábamos despientes de nacer Te siento, te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el resentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te ves que las mujeres somos las de la intuición Las de la intuición Las de la intuición Las de la intuición Gracias.